Dejamos Nuevo Alves y dejamos la fiesta del chocolate saludando a todos los helvéticos amigos que siempre nos tratan muy bien. Y de ahí, rumbo a Las Vegas. Sí, escuchaste bien. A Las Vegas en la Yesi. Ahora te cuento. Y aquí estamos, en Las Vegas, pero en Montevideo. En la puerta del mismísimo Radisson Victoria Plaza J.O. Para una noche de gala y boxeo. Varias peleas. Y como broche de oro, mi amiga, la reina Cecilia Comunale, que va en búsqueda de una doble corona mundial. Nada más ni nada menos. Señoras y señores, ladies and gentlemen, boys and girls. Segundo es afuera y nosotros adentro. Uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Cómo anda, maestro? Hay boxeo hoy. Sí. ¿Belías vos? Contigo, vamos. ¿Y si lo dejamos para otro día? Bueno. Ay, gente, está lindo. Música y todo. Está lindo, sí. ¿Querés bailar una o...? No. Capaz que prefiero bailar una que subirme contigo al ring. Pero lo dejamos para otro día también. Bueno, ¿te esperamos? ¿Te parece que voy pasando? Si vos no me decís lo contrario. Adelante. Buenas. Gala, gala. Está bien mal momento. Está rica la comida, ¿no? Por lo que veo. Y yo con un hambre, vos sabés, no las molesto más. Disculpe, buen provecho. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. A los dos. A los dos. A los dos los invitaría con algo para tomar. Lástima que no están vendiendo alcohol ni nada, pero los invitaría con algo para tomar. Son amigos míos, por suerte son amigos míos. Te veo fino, fino, aparte de estas fran. Qué lindo, te quedan todos. Hoy la veo. Hoy la veo de tragedia. Hay una tragedia. ¿Y el Chavo del Ocho? El Chavo. ¿Viene el Chavo? Es un corte, un espectáculo. Allá está, mirá. El Chavo del Ocho. No podés entrar con la canción. Yo todo bien con el Chavo del Ocho, pero no podés entrar con la canción del Chavo del Ocho. ¿Qué hacés si estás arriba del ring y viene el pinta este vestido así del Chavo del Ocho? No, me muero, me muero de risa. ¿Qué te parece? Mirá, mirá. Menos personalidad, ya mal. Claro, papá. El señor, ¿cómo anda, patrón? Espectacular acá. El señor es el representante de la señora Cecilia Comunales, la reina. ¿Dónde anda la reina? ¿Se la podrá visitar o algo de eso o no? La están vendando. ¿La están vendando? Sí, 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 ¿quieren a verla? Ah, me encantaría. Bueno, dale, vamos. ¿Vamos ahí? Vamos. ¿Liso? ¿Se puede? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, patrón? ¿Se puede? ¿No lo estoy molestando mucho? No, no. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Casi pronta? Casi pronta. Ah, qué nervios. Tranqui. Yo no. Ah, yo estoy re nervioso vosotros, ¿eh? Bueno, no, te veo re tranqui. Re tranqui. ¿Dormiste bien? Sí, descansé bien. ¿Sí? Bien, comiste bien todo. Sí. ¿Se come antes de una pelea, no? Y se ríe. Se ríe, sí, está complicado, claro. Comés muy sano. Pollo, pasta. Ahora, mañana, no, mañana sí, seis y media arranca el desayuno, seis y media estoy ahí. Estoy ahí, golpeando las puertas, ¿no? Todo lo que es chocolate, no queda nada. Este, ¿es dominicana la que viene? República Dominicana. Voy a salir a buscar el knockout. ¿Vas a salir a buscar el knockout? Sí, totalmente. ¿Desde el arranque? Desde el arranque. ¿Cuántos rounds tenemos? Y por mí, uno. Exageradamente dos. Exageradamente dos. Chao, pero la pelea está pactada, ¿ah? A diez. A diez. Igual este... Sobran ocho. ¿Le pongo una moneda ahí al segundo? Pelate con el primero, no en el segundo. Bien, te están metiendo ahí uno como uno... Sí, me tienen fe. Te tienen fe, ¿no? Te veo como muy tranquila. Sí, estoy muy tranquila. Estoy contenta de pelear acá en Montevideo. ¿Dormiste acá? Sí, estuve acá estos días. Está lindo todo. Sí, está buenísimo. Está bueno, ¿no? No da para irse, ¿no? La verdad que no. Está para quedarse acá. Todo bien con Paisandú, viene bien. Ahí ya uno, ¿no? El cariño de la familia y todo. Esa mamá, familia. Reina, huevo. Digo, bueno, está. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, terminado el trámite con la reina comunal, le decíamos la suerte correspondiente. Tenemos el datito de que hay que enterrar todo en el primer round. Yo no trajo un mango igual, así que mejor así. Acá viene uno de los boxeadores para el quinto combate, Roberto Vázquez, la araña. Y ahí va subiendo el panameño al ring. 25 kilos, 700 gramos. Tengo acá a mi amigo... Figueredo. Alejandro. Y su señora esposa. ¿Cómo le va? Un placer, ¿eh? Bueno, bueno. ¿No viste cómo la saludé con todo respeto, papá? Largando. ¿Te gusta el boxeo? A mí me gustan todos los deportes. Todos los deportes. Vos sos un tipo de... Vos sos son olímpico prácticamente. A mí me gustan todos los deportes. Entró el Chavo del Ocho recién. Muy bien. Muy bien. Pero poco serio, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ponerla. ¿Cómo entrás un boxeador con la canción del Chavo del Ocho? Le puso color, pero lo liquidó a los... Acá estás muy cerca del ring, ¿no? Una piña bien pegada y tenés el protector bucalá dentro de la copa. Más o menos. Muy bueno. Vamos a hablar con el amigo, el presentador. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo le va? Bienvenido a Súbete a mi moto. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Usted? ¿Usted sería tan amable, siendo la voz del espectáculo y la voz del boxeo, de hacerme la presentación acá cortita para Súbete a mi moto de la próxima pelea? Y ahora, señoras y señores, para Súbete a mi moto, una exclusiva, aquí está la presentación de la reina Cecilia Comunales. Excelente, maestro. Vamos, reina, vamos. No saluda, no saluda. No me baje la guardia, no me baje la guardia. Movele los rublos, reina. Ahí va. Ahí comenzó el décimo round. Vamos, reina, ¿eh? Entrale con la izquierda. Entrale con la izquierda. Andá a buscarla. Agárale los pelos. Se terminó la pelea. Abrazo de la Dominicana con la reina Comunales. El saludo de los bancos, el saludo de los rincones. Por unanimidad, la reina Comunales. Por punto. La reina Cecilia Comunales se lleva a la pelea. Por punto. Felicita Sumo estuvo, estuvo Gei. Pero me dijo ahora mi entrenador y tiene razón. Me gustó más esto que un knockout, me dijo. Y es verdad. Necesitaba llegar a los 10. Obvio, con knockout es hermoso siempre, pero esto también es positivo. Viene bien, felicitación. Cuando vayas a Las Vegas, vas, ¿no? No voy a ir. Sabés lo que es, olvidate. La reina Comunales de Chile. Al señor ahí de gorro, que enterré todo en el primer round. Decirle que me ayude a cargar hasta la moto, si no la empujamos. Yo voy a ser bien en defensa de mi compañero. Nosotros te dijimos a vos que ganábamos en el primer round para que juegues. Así nosotros podíamos jugar plata a 10 rounds y nos paguen. Me terminaron abrochando, caí como un angelito. Grande, reina. Felicitaciones, ¿eh? Arriba de Uruguay. Campeona del mundo, señores. Mi amiga, la reina Cecilia Comunales. Olvidate.